Han pasado tres años, ¿verdad? Mi mamá con su enfermedad y todo lo que le ha pasado hasta estos años, le estaba pidiendo el seguro social y todo eso, y eso lo habían denegado como tres veces. Y fueron tres amigas que fueron difíciles para nosotros, porque mi mamá tuvo que dejarme trabajar porque el doctor se lo pidió para su salud. Y en casa estaban, las cosas estaban bien, pero, o sea, como que estaban un poquito struggling con el dinero y con pagar las casas y todo eso. Pues, el viernes, cuando me vinieron a buscar, cuando me monté en el carro me dijo que se lo robaron. A mí, yo le dije que estaba tan feliz que podía explotar y no saldría nada creepy. Oiga, no olvidé, saldría con peli de la alegría. Este... Y yo sé que por el healing y todo eso, yo la noche anterior había orado un montón, oré tanto que me quedé casi dormido. Este... Y yo quiero agradecer a Dios porque de verdad, este, yo solo había pedido mucho, mucho, mucho. Y, aunque, en pocas palabras, lo que tengo que decir es que, no importa el tiempo que uno esté pidiéndoselo a Dios, si Dios lo ve que está bien para tu futuro y las cosas que tú vas a progresar, Dios te lo va a dar. Y, este, yo, no admito, tuve un tiempo como que, ay Dios, pero porque no pasa ya. Este, mira como estamos a nosotros acá, estamos casi como que, una pesetita, por favor. Este... Y, pues, no sé, todavía estoy muy, muy, muy feliz, estoy muy agradecida. Oiga. Y, espero que, de aquí para atrás, que sea un... Que sea un camino bonito, porque de verdad lo pedí mucho, a mí también lo pedí. Y, estoy muy agradecida. ¡Gracias! ¡Gracias!